Desde la Secretaría de Desarrollo Económico nos comprometemos a trabajar todos los días para que cada vez más bogotanos y bogotanas tengan mejores oportunidades de empleo a través de más formación para el trabajo y más servicios de empleabilidad. También trabajaremos con las empresas para impulsar cada vez más proyectos encaminados a aumentar la productividad a través de mayores facilidades de crédito, absorción de nueva tecnología y atracción de mayor inversión. Queremos que cada vez más personas conozcan el trabajo de los y las emprendedoras bogotanas. También nos comprometemos a fortalecer la seguridad alimentaria a través del trabajo directo con los productores de alimentos, al apoyo a la mejor organización de las plazas de mercado y al impulso de las cadenas de abastecimiento. Finalmente nos comprometemos a trabajar por un mercado laboral más incluyente donde no haya discriminación por género, color de piel, origen y identidades diversas. Yo soy María del Pilar López Uribe y como futura secretaria de Desarrollo Económico me comprometo a trabajar todos los días por los y las bogotanas.